Apenas se anunció la salida de Cristian del Chicote Calderón del equipo de las Chivas y en el rebaño, ya tienen a su sustituto. Ya está ahí. Han venido trabajando en eso desde hace tiempo y si no ocurre nada extraño, será Mateo Chávez el encargado de tomar ese lugar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá que darle oportunidad a este chico de cantera? ¿O Chivas tiene que ir por un refuerzo para tomar el sitio del chicote? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Como les decía, el día de ayer se hizo oficial ya la salida de Cristian del Chicote Calderón de la escuadra del Guadalajara. Y la directiva, encabezada por Fernando Hierro, ya tenía el plan B ahí cocinándose desde que inició prácticamente la pretemporada del equipo del Guadalajara la semana anterior. Y ese futbolista es Mateo Chávez. De entrada es hijo de una de las leyendas del Guadalajara, el Tilón Chávez. Campeón con Chivas allá en 1997, que jugó bastante tiempo ahí. Jugó en Monterrey. De hecho, Mateo nace en la ciudad de Monterrey y después anduvo por el ascenso del Tilón, anduvo en Necaxa, en Dorados, en fin. Es un lateral izquierdo de buenas condiciones que me parece puede encajar con lo que pretende Fernando Gago para el próximo torneo. Pero ahí es luego donde viene la duda, ¿no? Yo entiendo que mucha gente traigan refuerzos y quieren un refuerzo y entonces la cantera, ¿cuándo? Me parece que este es un momento preciso y justo para darle oportunidad a un canterano en una posición como lateral izquierdo. Mateo Chávez, valuado en 500 mil euros por parte de Transfer Market, apenas 19 años de edad. Es muy joven, lo cual me agrada bastante. Estuvo en Tapatío en sub-23. El torneo pasado jugó 12 partidos, marcó dos goles, fue expulsado en dos ocasiones. Habrá que mencionar eso, por lo que solamente jugó 12 de los 14 duelos. Pero es titular indiscutible en el equipo de Tapatío. Tapatío es un lateral izquierdo con mucha proyección ofensiva y que le puede ayudar bastante al equipo del Guadalajara. Así es que, pues ahí está un poco de la ficha de Mateo Chávez, que me parece alguien interesante. Olvidémonos de Jesús Gallardo. Olvidémonos de Gerardo Arteaga. Esos no van a llegar. Esos no van a venir al equipo de las Chivas. Al menos no por ahora. Y creo que es una muy buena posibilidad para que un Chavo se pueda consolidar. De repente no entiendo a la afición. Porque muchas veces cuestionan. ¿Cómo es posible que Chivas no tenga ni para sacar un lateral? Bueno, ahí está Mateo Chávez. Y hoy que lo tiene el equipo del Guadalajara, entonces empiezan a decir. No, es que ¿por qué no invierten en refuerzos? Bueno, ¿quién los entiende? Entiendo, es complejo, no es tan fácil y nos gustaría de repente que Chivas anunciara puros bombazos. Todos quisiéramos esa situación, pero no siempre es posible. Ahora, por lo pronto, Mateo Chávez está ahí, disponible para el Guadalajara. Bien, otro que está ahí y que yo creo que va a ser su torneo de debut para este semestre es Armando La Hormiga González. Un jugador que ha destacado muchísimo en las inferiores del equipo del Guadalajara y que sin ser propiamente un 9, tiene muchísimo gol. Más de 80 anotaciones las que hizo La Hormiga durante el torneo, bueno, durante toda su estancia en Fuerzas Básicas. El torneo pasado, si mal no recuerdo, hizo 18 goles en 22 partidos, una cosa así. O sea, brutal y bárbaro lo de La Hormiga en la escuadra Tapatía que ha venido trabajando de muy buena manera. Y creo que es alguien que puede ayudarle en la cuestión del gol al equipo de las Chivas. A ver, entiendo que es muy joven, tendrá que ir en su proceso de maduración y demás. Pero me genera mucha ilusión. De hecho, de todos los canteranos, fue el único que se presentó a las pruebas físicas con el primer equipo. Digo, el resto ya después trabajaron en la tarde. Seguramente las habían hecho antes con su categoría. Pero La Hormiga ahí estuvo ya, ¿no? Le arreglaron su tema contractual. En fin, ha hecho toda la directiva para que esté a gusto, para que esté tranquilo, para que esté contento y para que se convierta en un buen elemento para la escuadra del Guadalajara. También, al igual que el Tiloncito, que es hijo del Tilon, La Hormiga es hijo de Armando González, un ex futbolista profesional que trabajó en Chivas como jugador, como directivo, como formador. Ha estado muy ligado a la institución y, bueno, pues ahí está el famoso hormigol a punto de poder participar. Habrá que ver el rol que le otorga Fernando Gago de entrada, dónde es que lo pretende utilizar y también qué tantos minutos tiene en mente darle a este futbolista. Así es que, otro más de la cantera que muy probablemente debute en el clausura 2024. El debut de Chivas en la Liga MX está programado para el próximo día sábado 13 de enero, cuando el rebaño reciba en la cancha del Estadio Akron al equipo de Santos Laguna. Un duelo que será muy interesante, sobre todo porque marcará el inicio de la era de Fernando Gago como director técnico del equipo de las Chivas y a ver cómo le va en esta aventura con la escuadra Tapatía. Será definitivamente un buen comienzo ante este sinodal como el equipo de Santos y donde el Guadalajara tendrá que hacer valer su condición de local. Entonces a mí me genera mucha expectativa el ver el debut de Gago, aunque todavía habrá que esperar algunas poco más de dos semanas para que se dé este acontecimiento. Y bueno, la agenda de Chivas nos indica que ellos van a continuar trabajando en Verde Valle a doble turno, imprimiendo el sello del equipo, trabajando en la parte física también para comenzar a mejorar en ese aspecto. El próximo sábado tienen programado su primer duelo de preparación contra los Leones Negros de la UDG, el cual se va a jugar justo en las instalaciones de Chivas Verde Valle. Y ahí por supuesto que vamos a estar al pendiente de lo que ofrezca el equipo Tapatío en este compromiso, que dicho sea de paso, será el primero que dirija Fernando Gago. Bien, hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.